Bueno, tenemos un invitado, Quique, ¿quiere subir? Sube por ahí, este le vamos a fichar que ya es un año pasado Vamos, dale un aplauso, dale un aplauso Viene el nuevo guitarrista del Grupo Montreal, ya somos ocho Venga, rapidito, mientras sube Llegó la hora de saltar, de brincar Y hay que bajar el alcohol, vamos a ponernos a prueba A ver cuántos van piripi, ¿de acuerdo? Mira, de mitad de escape, chavales ¡Arriba, San Miguel! Cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su canesú Se siente orgulloso de colaborar con esta sociedad Este muchacho empezó a alucinar, soñaba con ser como sar Jocar a las pelis de poli y la tía en pipar Una barbaridad Romero el Madero ha quedado en el bar Con toda la pasma de la ciudad De gente y riendo no paran de hablar de su virilidad Hablan de orden, justicia, de ley De joquis, de putas, de negros, de coches De cómo maltratan a la sociedad, robando libertad Romero el Madero se siente frustrado Mañana le toca manifestación Saca su porra en la pieza a cargar Y luego ríéndolo cuenta en el bar ¡Díselo! 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 ¡Díselo La, 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 la... Mira Kike, facilito. Mira, mira, a ver si te sale, mira. Está concentrado tocando. Oye, mira, movimiento. Mira, mira. Vamos, para arriba, para arriba. ¡Gracias!